Tu estado emocional es sagrado. Hola, te doy la bienvenida al Portal de los Deseos. Mi nombre es Arturo Rivera, coach y experto en la ley de la atracción. Hoy quiero compartir contigo el tema de por qué es tan importante mantenerte alineado con tus deseos a través de tus emociones, a través de sentirte bien, ya que si te sientes mal no estás en la sintonía en la que se encuentran tus deseos, tus metas o tus objetivos. Durante el día, nuestro estado emocional cambia dependiendo de las situaciones que estamos viviendo en nuestro día a día. No todo el tiempo estamos vibrando en la felicidad, no todo el tiempo estamos vibrando en la paz. Hay veces, hay situaciones, eventos o circunstancias que nos sacan de nuestras casillas. El objetivo de este audio es que tú hagas consciente de aquí en adelante tus estados emocionales. No se trata de resistirte a sentirte mal. Hay momentos en que es necesario que pasemos por una tristeza, tal vez el duelo a una pérdida de algún ser querido, alguna relación que terminó mal, algún negocio que quebró. Está bien, no hay problema, puede sentirte mal, puede sentirte frustrado, frustrada, enojado, con depresión. Lo que sí no es muy recomendable es que ese sea tu punto fijo emocional, que te quedes anclado o anclada todo el tiempo ahí, porque nunca vas a tener la energía suficiente para transformar tu vida tal y como la deseas. Es muy importante al momento que tú hagas consciente que acabas de pasar por un fuerte enojo en una discusión, algo que no te pareció, que hagas consciente esa emoción. El primer paso para liberar la emoción es aceptarla, es aceptar el estado emocional en el que estás, en el que te encuentras. Y puedes decir, ok, me siento enojado, me siento enojada, lo acepto. Este es mi estado que tengo en este momento. Y tienes que permitirte sentir lo más que puedas ese estado. Aquí puede sonar contradictorio, porque yo te estoy diciendo que no te quedes en ese estado. Pero este es un ejercicio para que le des salida simplemente a esa emoción. Ya que si te resistes, persiste. Si tú dices, no quiero sentirme así y no quiero sentirme así y quieres tratar de forzar un estado de felicidad cuando en realidad no te sientes feliz, lo que estás consiguiendo es reprimir esa emoción y que tarde o temprano vuelvas a estallar otra vez en el enojo o en la apatía, en la tristeza. Lo que yo recomiendo y lo que hago cuando yo detecto que me he enojado o que ando triste o que ando con mi energía baja es que permito, principalmente hago consciente la emoción, después permito que esa emoción se encuentre ahí lo más que se pueda. Cuando hago este ejercicio, como no me estoy resistiendo a esa emoción, esa emoción no tiene otra opción más que retirarse. Y yo empiezo a sentir tranquilidad, paz, gozo y alegría de manera natural. No tuve que esforzarme para sentir felicidad. Simple y sencillamente, al liberar esa emoción, dejé que mi estado natural de felicidad fluyera simple y sencillamente a través de mí. Hay herramientas buenísimas que puedes utilizar para liberar enojos, estrés, miedo, apatía y que te alinees a lo que estás solicitando. Porque si no hay una frecuencia elevada que sea equivalente a lo que deseas, no vas a poder experimentar eso que tanto deseas. Por lo tanto, tus emociones o tu estado emocional es sagrado. No permitas que nada ni nadie lo venga a alterar. Eres tú el dueño, tú también eres la dueña de lo que sientes y del estado emocional que decides permanecer en tu día a día. Me gustaría que me visites en mi página web www.arturoriveraonline.com para que conozcas un poco más de mí y que me des la oportunidad de seguir compartiendo más información de valor contigo. Nos vemos en el siguiente audio y que tengas un excelente día. ¡Ánimo!